Ahí haremos x y y, así que hacemos lo siguiente, primero verificamos que esté así x debajo del x y debajo del y, ahora este 3 viene igualito acá al otro lado con todo y signo que tenga igualito, solamente el número, acá también el 7, tal cual como estaba. Ahora a uno de ellos escojo a cualquiera y le cambio de signo, a cualquiera de ellos, por ejemplo al 3, era más porque no había signo, ahora se convierte en menos, ahora menos 3 va a multiplicar a todo esto, 7 a todo esto, a ver que quedaría. A ver acá, sería menos 3 por 7, primero va el menos, ahora 3 por 7, 21, acompaña su x, ahora menos 3, multiplica el menos 2, menos por menos es más, 3 por 2, 6 y acompaña el y, baja el igual, ahora menos 3 por menos 11, primero los signos, menos por menos, más, ahora 3 por 11, 33, ahora debajo igualito, 7 por 3, 21 y acompaña el x, ahora baja el más, 7 por 4, 28, baja el y, igual, ahora 7 por 5, 35. Acá menos 21 y acá 21, son iguales, pero signos diferentes, por eso se van, más 6 más 28, la suma, 34, y acompaña el y, más 33, más 35, 68. Y de acá ya sale y, porque el que está multiplicando pasa para el otro lado, dividiendo, así, abajo, 68, lo divides entre 34 y sale 2, exacto, así que y es igual a 2. Ya está, ya está, ahora, ya está y, falta x, así que elegimos cualquiera de estas dos ecuaciones, el que nos guste más, a ver acá, sería 3x, más 4y, viene 4, ahora viene el y, acá está, 2, entre paréntesis siempre, ahora, 5 a este lado, 3x, no te olvides que paréntesis es multiplicación, ¿verdad? Así que, primero va a bajar el más, ahora 4 por 2, 8. Y para resolver a este que no tiene x, lo mandamos al otro lado, acá se quedan solamente los x, baja 5, más 8 pasa como, menos 8. 5 menos 8, signo diferente, se restan, la resta es 3 y se coloca signo del número mayor, el mayor es 8, así que va su signo. 3 que está multiplicando pasa para el otro lado, dividiendo, o sea, abajo. El menos viene acá, ahora 3 entre 3, 1. Respuesta, ya hemos hallado las dos incógnitas. 2. 6.